Y muy buenas queridas visitas, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez te traigo como poder conservar tu inventario en minecraft cuando morís, así que empecemos básicamente lo que todos saben es que cuando tenemos una caída básicamente alta terminamos muriendo, así que lo que podemos hacer con este truco es guardar en este cofre todas nuestras cosas, y que va a pasar pues bueno, me traigo, me traigo, pues este cofre lo que va a hacer es guardar todas nuestras pertenencias de manera fácil y sencilla no hay ningún complejo, no hay nada complejo, no hay ningún truco, simplemente un cofre ahora, que va a pasar con este cofre, este es el cofre porque, para que no los conozcan, este es un cofre de ender y este teletransporta tus cosas, que quiere decir esto que si morimos, eh, bueno estamos en creativo, quiere decir que si morimos perderíamos todo, que pasa, vamos a poner nuestra cama y decimos no, perdimos todo, perdimos todo, no hemos perdido nada ¿por qué? porque todo está en este cofre este cofre es clave para que podamos guardar nuestras cosas, no morir, todo sinceramente es algo genial, al mismo tiempo nos ahorra un montón de problemas que ahora ya estoy en creativo, ya no puedo volar así sería básicamente como se puede craftear este cofre necesitas un total de 8 de obsidiana que se puede conseguir sencillamente con un pico de diamante viste, sin tenerse el mensaje subliminal y al último está el ojo de ender que se consigue con uno de blaze y una perla de ender y la perla de ender evidentemente se consigue matando a un enderman y bueno, la polvo de blaze en la fortaleza del nether nada relativamente complejo y esto nos daría un cofre de ender que nos permitiría guardar todas nuestras cosas y no morir en el proceso espero que el video te haya gustado si te gustó puedes dejar like, puedes suscribirte y acuérdate que todo esto ayuda mucho y puedes dejar otro tutorial en los comentarios del video así que un saludo y nos vemos en el próximo video